La militancia sandinista del departamento de Carazos se dio cita al cementerio municipal de San Marcos para rendir homenaje al compañero Roberto Castillo, asesinado por los golpistas hace seis años. ¿Con qué brutalidad fueron asesinados Christopher y nuestro hermano Roberto? Brutalidad que solo es posible en las mentes de los enviados del imperio, de los golpistas que de manera descarnada se ensañaron contra nuestros hermanos militantes sandinistas. Con entrega de ofrenda floral se reafirma el compromiso de seguir aportando a mantener la paz y asimismo el contundente apoyo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hombres y mujeres libres, gracias nuevamente por acompañarnos año con año en esta dolorosa trayectoria, porque es una dolorosa trayectoria, es un sabor agridulce. Celebramos nuestra liberación como ciudad, celebramos nuestra liberación de los tranques hace seis años, pero a la vez celebramos la caída con un diez días de diferencia de dos miembros de nuestra familia. Porque un pequeño grupo de delincuentes, asesinos, sicarios, le arrebataron la vida, sin pensar dos veces, sin pensar en las consecuencias. Pero bien, su sangre no se derramó en vano, su sangre se derramó para gestar la libertad de Ginotepe hace seis años. Dando a nuestros héroes y mártires que abonaron con su sangre este suelo fértil, para que hoy su sangre florezca en más obra, en más bienestar para toda nuestra familia. De esta manera se recuerda al compañero Roberto Castillo por su mensaje a la paz y a la justicia. Desde Carazo, Manuel Aguilar, Lo que se vive.